Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a De Todos Juegos Yo soy Kronox y el día de hoy vamos a probar un nuevo juego llamado Tetsumo Party Acaba de salir hace poquito, recién, hace el día 26 creo, de julio Es un juego que está disponible en la tienda online de Steam, un precio aproximado de 3 dólares En realidad es un juego, no es muy caro, es barato Es un juego para jugarlo entre amigos Yo voy a jugarlo solo Pero está bastante interesante Es un juego para jugarlos así todos y todos en el sofá y ahí haciendo tonterías Vamos a probarlo para ver cómo es, de qué trata Hay opciones, bueno vamos a poner Start Y ver cómo funciona esto, mira ves Player 1, comenzaré acá O sea que soy un sumo Peleo, resumo, ya, perfecto ¿Soy sumo master o soy un ninja? Ah mira, mira, esto está desbloqueado Ya, entonces Voy a jugar con este Ah, ya, con LP Ah, ah, ya es ese tipo de juegos de Ya, de reacción Ahí es, 1, 2, 3 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3 Ah, miércoles Este tiene, ya, ya, ya Más o menos ya me estoy intuyendo por dónde va el juego Ya, miércoles Manos A poner A adoptar una cierta posición como me va llegando Ah, miércoles Esto está bien así, ¿no? Me parece Sí Y va pasando Ya, genial Ya, perfecto Tengo que adoptar la posición adecuada en el momento preciso para Ah, ah Y para arriba Para arriba Uff, uff, uff Casi, casi Manos para arriba Así Oh, uff Ya Casi, casi, casi la frigo Ya, ahí está Perfecto, perfecto Sí Eh, genial Oh Oh, oh, no Oh, mano para abajo No Su puto, el Salió su puto en toda la pantalla Qué asco Ya O sea, me chocó esa Esa pared y me sacó volando Y el Y el puto del Del sumo apareció en medio de toda la pantalla Oh, mírame Vamos, despacio nomás Con calma No El pie, el pie, el pie Ya Uff Ya Yo me estaba confundiendo Pie Y mano para arriba Listo, perfecto Ahí lo dejamos ahí Llévate a tu pie No No Me choqué No Me chocó Ahí Pasó Perfecto Mano para allá Esto confunde Uff Ya Pasó Ahí Ahí Ya Sí, pasó Que feo Superscore Que gané Nueve estrellas Que me dan con eso Ah, sigo al siguiente level Manos Arriba La cosa es Memorizarse El orden En el que van Moviendo las manitos Para tener una idea De cuántas veces pulsar el botón De manera precisa Y eso lo ganas con práctica O sea Así nomás Un, dos, tres Así De acá para arriba Tres golpecitos Ya Ah, ya de arriba Así para abajo De arriba Va para abajo Ya Para arriba Tres Cuatro Cuatro golpes De ahí ¿Qué? Uy Me confundí No vi No vi Qué cosa fallé Ni cuenta me di A ver una vez más Dos veces Para Cambiar de abajo Para arriba Ya Ok, uno Dos veces Tres veces Para que me voy a acabar Para arriba Ya Mano para abajo Ya Perfecto Mano para abajo Mano para abajo Y mano para la izquierda Así que no hay problema Perfecto Y estas manos así Y los pies Y los pies Dobladitos Ya Perfecto A ver Tú Pies así Mano para abajo Perfecto Mano dobladito Para arriba Nada más Haces un toque Y seguí Mano para abajo Perfecto Ocho Este pie así Y este mano para arriba Así Perfecto Mano acá Mano acá Perfecto Diez Diez Pie para acá Ay no Ahí si me confundí Diez Una más Está divertido Pero Está divertido Pero es bien complicado Estar tratando De Encajar La posición Perfecta En el momento Preciso De manos Y pies Mano a la izquierda Mano a la derecha A pie A ver Ahí para abajo Mano para arriba Voy a decir Que es complicadito Parece sencillo Pero Pero no O sea Son Dos golpes Con el botón Tres golpes para acá Tres Dos golpes para allá Mando para arriba Pie para abajo Oh Oh El mano Me olvidé la mano La fregué la mano Está complicadito Salimos Voy a salir Quiero ver si es que hay Algún otro mongo de juego Voy a salir de acá Ah Tengo para castellano Español Si tengo Oh Genial Salir Que otro modo de juego Tengo Puedo comprar algo O lo que sea Opciones Logros Créditos Empezar Puedo desbloquear Otro Jugador Ah Tienes que conseguir Diez Ah Mira Ve Todos esos Se para desbloquear Interesante Muy bien Un interesante jueguito The Tumop Party Está disponible en la tienda online Estima un precio aproximado de Tres dólares Nada más Me parece Vamos a salir de acá Espero que se hayan divertido Con este gameplay Para que conozcan el jueguito Me parece que sería chévere Juegarlo así con gente ¿No? Pero no me va muy bien Ese tipo de Perdón Ese tipo de juegos Que son así como para Para reaccionar Y ver la posición No me va muy bien Pero en fin Espero que lo hayan conocido Este juego Que les haya gustado El video Y no se olviden De dejar su rico like Y suscribirse al canal Si es que aún No lo han hecho Conmigo será Hasta la próxima Saludos ¡Gracias!